hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de materialize desde cero bueno amigos pues vamos a continuar con nuestro curso la verdad es que va a ser algo bastante bastante rápido y bueno vamos a ver hoy un poquito de los colores ok aquí tengo mi digamos que mi archivo tengo aquí lo que son el grid de 12 columnas debut de bootstrap perdón de materialize y bueno el día de hoy vamos a ver un poquito de los colores para empezar voy a crear aquí en la parte de arriba rápidamente una etiqueta de estilo y le voy a decir que todos los dips me los coloque con un alto de un 50 píxeles ok perfecto para que para que estas pequeñas cartitas estas etiquetas me las haga un poquito más grandes ahora sí ya aparecen recuadros no es más vamos a darle un poquito más vamos a darle que las ponga de 70 para que se vean como cuadros perfecto ahí están mis celdas no ok ahora qué es lo que voy a hacer bueno vamos a copiar esto vamos a pegar en la parte de abajo y vamos a hacer tres solamente quiero que haya tres columnas de tamaño 2 cada una vamos a revisar cómo se ven ahí está y quiero que le agregues un offset de uno a cada una para que se vea un pequeño espacio a ok si se dan cuenta que es lo que hice aquí cada columna tiene un peso de dos y cada una de estas columnas si se dan cuenta que tenemos dos cuatro seis siete ocho y nueve con esto juntamos nueve por lo tanto no se llega a digamos que a completar el peso de mi fila va el peso de mi row por lo tanto a cada una de estas en lugar de ponerle dos le coloco un tres y ahora sí ya voy a ocupar el completo de mi fila tengo un offset de uno en cada una tengo un pequeño espacio de una columna aquí hay una columna y aquí hay una columna pero ya con estas tres columnas grandes yo lleno el peso de mi row si yo agrega agregó cualquier cualquier este elemento en este row en esta fila ya lo va a agregar en la parte de abajo porque en esta ya no hay espacio ya se llenó el peso de 12 pa bueno ok ahora una vez con esto cómo voy a agregar yo colores bueno rápidamente dentro de materialize vamos a tener un elemento que nos va a permitir tener una paleta de colores esta paleta de colores ustedes la pueden encontrar vuelvo a repetir en el este en la documentación de materialize materialize css.com diagonal color punto html y van a encontrar toda esta paleta de colores ojo que está basada en material design material design tiene una paleta de colores que nos permite tener unos colores bastante digamos amigables a la vista que hacen que se vea las páginas bastante bien y esta es nuestra paleta de colores que nos va a permitir hacer que se vea bastante bien por ejemplo no sé este yo quiero utilizar este blue lighting cómo hago que cambie el color ojo del background de una vez de una de esos elementos ok por ejemplo de este 1 bueno cómo lo hago que cambie bueno pues sencillamente le agrego ese ese color blue lighting guión 1 es más incluso lo puedo copiar y lo pego aquí y ya con eso ya está cambiado el color de background de mi celda si yo recargo ahí lo tenemos blue lighting 1 pero ojo yo también puedo cambiar la intensidad de ese azul se dan cuenta me aparece blue me aparece blue lighting 1 lighting 2 lighting 3 lighting 4 lighting 5 es decir entre más lighting bueno obviamente se va haciendo más claro pero también tenemos el otro la otra parte que es darken es decir más oscuro blue dark en 1 blue dark en 2 blue dark en 3 blue dark en 4 y ahí los podemos ir digamos que utilizando dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos por ejemplo si yo le pongo lighting 2 guardamos de uno para acá y se hace un poquito más claro pero muy muy poquito entonces se hace muy muy poquito claro pero al final de cuentas se hace claro bueno ahora qué otra cosa podemos cambiar por ejemplo vamos a cambiar aquí esto y le vamos a poner a este otro tipo de color por ejemplo a este le vamos a poner light in 1 light in 2 y light in 3 va o es más vamos a ponerle a este 5 y a este le vamos a poner 3 para que se vea la diferencia recargo y este es un azul más claro este es un poco más fuerte y este es todavía más fuerte ya ya se dieron cuenta aquí de la distinta gama de colores que podemos obtener bueno pues otra de las cosas que podemos modificar a través de los colores es nuestro texto así es podemos modificar nuestro color de texto por ejemplo en estos yo quiero modificar el color de texto y quiero ponerlo blanco bueno pues vamos a colocar lo siguiente le vamos a colocar un color no sé a ver vamos a ponerle aquí white guión text va guardamos venimos para acá recargamos y como pueden observar se ha colocado de color blanco pero también voy a poder colocar esto de color azul blue text recargo y apenas se alcanza a ver pero ahí mi 1 está de color azul de hecho lo voy a hacer un poco más grande y se alcanza a ver que está de color azul ya vieron perfecto entonces cómo puedo cambiar el color de mi texto blu text white text no sé por ejemplo se me ocurre colocar red text recargo bueno pues ahí se pone de color rojo pero algo muy importante si yo quiero colocar no sé por ejemplo blu text también puedo utilizar la paleta de colores para colocar un color ahí no sé un color un poco más oscuro por ejemplo aquí está la paleta de colores quiero poner un azul muy muy oscuro entonces voy a colocar blue dark en 4 cómo coloco esto bueno de la siguiente manera vamos a dirigirnos a dónde tenemos nuestro blue text y ahí le voy a colocar lo siguiente text guión dark en guión 4 con esto se va a hacer bastante más oscuro el color recargo y ahí tenemos nuestro azul es un azul oscuro pero cambio el texto ok a lo mejor no se alcanza a ver en estos momentos pero ya cuando tengamos un texto bastante más grande lo vamos a poder observar por ejemplo en el hola mundo el hola mundo tenemos digamos un texto un poquito más grande entonces qué les parece que utilizamos ese vamos a copiar este text dark en 4 es más blue text text dark en 4 y se lo vamos a agregar como clase a nuestro hola mundo blue text text dark en 4 perfecto vamos a nuestro navegador recargamos y vean ahí el color azul fuerte del hola mundo perfecto qué pasa si yo lo copio otras tres veces y en lugar de ponerle dark en 4 le pongo dark en 5 dark en 3 y dark en 1 guardo recargo y vean los distintos colores de azul 5 3 y 1 ok dark en 5 creo que 5 no me lo cambió ok porque 5 no hay perfecto es solamente hasta 4 ok entonces guardo y ahora sí ahí lo tenemos va y obviamente esto mismo podríamos hacer no sé para rojo por ejemplo qué les parece si ponemos aquí rojo aquí rojo y aquí rojo recargamos vean cómo hay distintos con distintas tonalidades de rojo va qué pasaría si yo lo quisiera para morado purple vamos a poner ahí purple purple y purple recargo y hay distintas tonalidades de morado o sea aunque el de la parte de arriba es 4 y este es 3 se alcanza a diferenciar una pequeña una pequeño cambio de tonalidad ahí de color va entonces muy importante amigos utilizar la paleta de colores que materialize nos está nos está digamos que poniendo a disposición para que nosotros la utilicemos vuelvo a repetir es importante que utilicemos esta paleta de colores porque está basada directamente en material design que ustedes lo saben al principio del curso lo vimos material design es nuestra base de este framework es decir nos va a permitir que esto este tipo de colores se puedan ver de mejor manera dentro de nuestra página web y obviamente pues aquí lo estamos lo estamos observando nada más con este pequeño ejemplo del background vamos a revisar que se ven bastante bastante bonitos nuestros colores perfecto bueno vamos a eliminar aquí nuestro hola mundo le voy a dejar ahí su color moradito es más le voy a dejar un dark en uno y vamos a continuar ya en el próximo vídeo va amigos si tienen alguna duda acerca de esto no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y 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 ¡Suscríbete!